Música Hola amigos del canal Random Aquí estoy con el Pimpinelo para comentaros los errores, incoherencias, contradicciones y cosas extrañas y random de los Vengadores la era de Ultron Así es, pero eso no significa que la película sea mala o que no nos haya gustado Simplemente mostrar todas estas cosillas, pues porque sí ¡Dentro vídeo! Los Vengadores están acabando con el ejército de Stryker, pero reserva a los hermanos ¿Y para qué los reserva? ¿Prefieren que los mate? ¿De qué le sirven los hermanos si los matan a todos? ¡PQC! Aquí vemos a Iron Man llamando a la Legión de Hierro, que son unas armaduras con un poquito de ida Pero Pimpinelo, si Iron Man las destruyó todas en Iron Man 3 y decía que no iba a haber más ¡Menuda contradicción! Aparece Pietro, Mercurio, Quisilver o como quieran llamarla aquí por los derechos de autor Le golpea y lanza por los aires y luego se va ¿Por qué la deja vivo? ¡Estás en una guerra y los están matando a todos! Iron Man consigue entrar en la base y se dispone a revisar la instalación y los archivos Y no se le ocurre otra cosa que quitarse la armadura y dejar que ella vigile ¿Y si hay alguien armado dentro y te dispara? Tras un rápido análisis, descubre una puerta secreta Y como Tony Stark es muy listo, sabe que todas las puertas secretas se abren empujando Y además, baja sin armadura, la cual se queda arriba ¿Y si hay alguien abajo? ¡Insensato! Aparece Wanda, la bruja Escarlata o Scarlet Witch, como sea que la llamen por derecho de autor Ataca al Capitán América y se va, ni lo remata ni nada, dejando vendido a Strucker Que ni siquiera aprovecha para huir Y aquí está Ultron, fruto de la IA creada por Tony Stark y por el poder de la gema que estaba en el cetro de Loki Habla con los gemelos como si se conocieran de toda la vida Y sorprendentemente, estos le hacen caso, así, porque sí Hola, soy Ultron, quiero salvar al mundo, ayudadme a matar a los Vengadores O vale Ahora Ultron le arranca el brazo a Ulises Klaue Le arranca el brazo, pero no hay sangre, no sabe dónde está el brazo, pero tampoco parece que le duela mucho Este personaje en el universo Marvel de los cómics se convertirá en Cloud Pero al Cloud de los cómics le falta el brazo derecho, no el izquierdo como aquí Sí, nos gusta tocar los cojones El Capitán América deja tumbado a Pietro Y va y le dice que se quede quieto, ¡inmovilízalo! ¡No quédalo de verdad! Pero no lo dejes ahí, que te la lía otra vez Wanda va hechizando a los Vengadores uno a uno Pero les hace ver visiones, si querías matarlos, ¿por qué no los hechizas para que se maten ellos mismos? ¿Por qué los dejas libres? El último en caer bajo el hechizo de Wanda es Hulk Que se pone a destruirlo todo y a matar gente random inocente Wanda, qué idea de salvar a la humanidad tienes tú, bonita De repente aparece Iron Man con una armadura para su armadura, la Hulkbuster Ahora sí que no entiendo nada, ¿por qué no usaron esto cuando atacaron la base de Strucker? ¿Habrían terminado antes? Después de la que ha liado Hulk, los Vengadores buscan a Auron escondite Y a Ojo de Halcón no se le ocurre otra cosa que llevarlos donde vive su familia oculta Poniendo en riesgo a su propia familia ¿Pero qué clase de padre eres tú, tío? La bruja lee la mente de visión y descubre los malvados planes de Ultrón Así que la bruja elimina el hechizo que le pusieron con el bastón de Loki a la científica Provocando que Ultrón le dispare y mate a todo su equipo Si es que siempre metes la pata, pareces el pimpinelo La viuda pone un explosivo dentro del remolque ¿Pero dónde lo llevaba? ¿Escondido entre los tetorros? Ultrón secuestró a la viuda negra cuando intentaba huir del remolque volante ¿Pero por qué la secuestras si quieres exterminarlos a todos? ¡Mátala, coño! Y ahora Ultrón encierra a la viuda negra Y la encierra en una celda donde hay aparatos electrónicos ¿Cómo se le ocurre? Ultrón envía a su legión de robot a luchar Si los robots pueden volar, ¿por qué escalan paredes y están todo el tiempo de pie en el suelo? ¿Por qué no vuelan para tener ventaja? El plan de Ultrón es levantar la ciudad por los aires y estrellarla contra el suelo Con lo que el impacto provocaría la muerte de todos Pero si el impacto es tan fuerte, también moriría Ultrón y sus roboces, ¿no? La ciudad continúa volando desde hace unos minutos No se detiene Pero... Pero aún hay gente intentando alargarse en coche ¡Salid de los coches insensatos! El Capitán América usa su escudo y lanza unos robots fuera de la ciudad volante Y el robot se cae y no vuelve ¿Pero qué pasa? Se ha olvidado de volar Una vez derrotado a Ultrón y ante la estampida de los vengadores El Capitán se ocupará de los que quedan A buenas horas aparece Falcon Solamente en una fiesta y al final de la peli ¿Por qué no les has ayudado antes? ¡Cobarde! Bueno chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo con vuestros amigos fans de la Marvel Y suscribirse al canal random que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!